Canal 6 TV ¿Preocupados por estos precios, por estas alzas que da a conocer la Canacope? Y bueno, pues la primera pregunta sería ¿Por qué se da esta situación? ¿Es derivado solamente por la inflación? Mira, nosotros estamos pensando que no hay un motivo real por el que se estén dando estas alzas. No se debe de ninguna manera a un problema único. Es multifactorial, pero queremos saber exactamente en qué punto de la cadena productiva se está produciendo este problema. Estas alzas, ¿en dónde están? Si vienen del proveedor, del transporte. Es necesario localizar bien en dónde se encuentra este punto. Porque está afectando no solamente el bolsillo de los usuarios o de los clientes, sino también a los comercios en pequeño. Porque para poder ser competitivos, el comercio en pequeño lo que hace es absorber de alguna manera esas diferencias de precios que le llegan a él para que pueda vender al consumidor. Y al no poder tener una ganancia lógica, ilícita, en ese sentido, pues obviamente también le afecta. Queremos saber en qué momento. Por esa razón nosotros hemos hecho este llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor, al Cala Profeco, y a la Secretaría de Economía para que de alguna manera se redoblen los mecanismos de vigilancia y monitoreo en las cadenas de producción y distribución para poder detectar, inhibir y sancionar estas prácticas. Es preciso mencionar que nosotros, desde luego, rechazamos totalmente un control de precios. Pero estamos estimando que para una economía sana y para una justa aplicación del régimen de oferta y demanda, las prácticas de especulación deben ser totalmente rechazadas. Y eso solamente puede hacerse detectando en qué momento se encuentra ese aumento de precios que nos está afectando al comercio y al cliente. ¿Solamente son productos de la canasta básica? Me llama la atención, por ejemplo, decía de la cebolla, que hace un año se comercializaba en 10 pesos el kilogramo y ya actualmente oscila entre los 25 pesos el kilogramo. ¿Solamente son productos como estos, las verduras, o hay otros más que estén también en alza? En este momento, como la canasta básica está compuesta de diferentes productos, tanto de abarrotes como de perecederos, lo que hemos detectado es principalmente los perecederos, no solamente la cebolla, sino el aguacate, otro tipo de productos perecederos que son los que están siendo afectados. Y nosotros nos dedicamos exclusivamente ahora a hacerle este tipo de encuesta y de estos precios que más han afectado al bolsillo, porque son productos que se utilizan diariamente, el jitomate, el aguacate, la cebolla, la calabacita, o sea, todos estos frutas, verduras y este tipo de productos que son de uso diario, son a lo que nos hemos abocado en este momento. ¿Por lo pronto ya recibieron alguna respuesta de la Procuraduría Federal del Consumidor para que dé seguimiento, atención y sanción en caso de que lógicamente no se justifiquen estas salsas? Exactamente. Bueno, mira, nosotros tenemos un acuerdo con Profeco en el sentido de que cuando es injustificado el alza de los precios y que desde luego no tengan que ver con el comercio en pequeño, obviamente están controlados, digamos, en este sentido. Pero hasta el momento no hemos recibido la respuesta de en qué parte de la cadena productiva se encuentra esta diferencia que se está notando en el bolsillo de los usuarios, en el bolsillo del cliente, que está haciendo llorar a muchas amas de casa, no solo por la cebolla. Pues agradecerle a la presidenta de la Canacope, la doctora Ada Irma Cruz Tabalillo, el tiempo dispuesto sobre todo para poner en contexto a la ciudadanía. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Estamos a sus órdenes, buenas noches.